Señores, buenas noches. Una noche para el mundo esta noche. Gracias a la Presidencia de la República. Gracias a FEDOMU. Gracias a la Liga Municipal Dominicana. Gracias a nuestro alcalde Samuel Recio. Gracias a Luis Abinader. Noche histórica. ¡Feliz Navidad con el mismo sabor del conjunto Crispeña! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Felicidades! 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 Si la carne me trae, yo lo hago. Y si no me trae, también lo hago. Porque esto es un pueblo muy lindo que se merece un pueblo contento. ¡Sígueme, mi pueblo contento! Bueno, mis amores. Con este tema, empezó todo lo que es la Navidad. Amor. Amor, mi amor. 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 ¡Gracias! 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 Tremendo banquete esta noche. El comandante regalado, entregado ya, a nuestra guardia. ¡Bienvenido sea! ¡Tranquilo! El alcalde ya está por ahí. ¡Bienvenido sea! ¡Bienvenido todo el personal que está por ahí! ¡Tranquilo! ¡Estamos para gozar esta noche! ¡Después del Quisqueya viene Crazy Dizant! ¡Durísimo! Óscar, también debemos darle la gracia a este público maravilloso que se... ¡Raya esta tuya para que se levante! 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 ¡Llégame a la casa vamos a cantar! Llegame a la casa vamos, a cantar. ¡No levantan las redes! ¡Raya esta tuya para que se levante! ¡Raya esta tuya para que se levante! ¡Raya esta tuya para que se levante! ¡La tuya esta carente! ¡La tuya está que darte! Vamos a formar un vacilón ¡Que no se vayan! ¡Arriba! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba! Abreme la puerta porque si no te la rompo Abreme la puerta pero hazlo con orgullo Toma mis regales y dame, dame, dame Vamos a formar un vacío Y otra vez Brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca... Que no lo quiera, que no lo quiera Deja con la maxelada vamos a agujar ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a formar un vacilón! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a formar un vacilón! ¡Vamos a gozar! 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 ¡Hagamos la bulla! 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 ¡Hagamos la bulla!